Así es como imaginé que sería tener un hermano menor Quiero ser como tú cuando sea grande, hermano ¿Quieres que te masajee los pies? Pero es más algo así Ya acabé, me limpia ¡Te sentaste en mi silla! ¡Quítate de mi lugar! ¿Me prestas tu teléfono? No ¡Mamá! ¡Mi hermano está tratando de asesinarme! Hermano, ¿me das una papa? ¡Ay, ya qué! ¡No damos una! ¿Por qué no cierras la puerta cuando sales de mi cuarto? ¡Ayúdame con la tarea! ¿Por qué te comiste mi pedazo de pizza? ¡Ay, mamá!